Largas colas en las oficinas de la seguridad social en diferentes puntos de Canarias es la imagen que se repite desde hace meses por la falta de personal. Según los sindicatos, Esta precariedad va a más, no va a menos, ni se soslaya con ningún tipo de acción. ¿Hasta cuándo puede aguantar la población esta situación y hasta cuánto pueden aguantar los funcionarios de seguridad social? Por lo que comisiones obreras y UGT solicitan que se incrementen al menos 64 funcionarios en cada provincia, una solicitud que han hecho al Consejo General de la Seguridad Social. Hemos hablado con el diputado del Común, con el defensor del pueblo, hemos salido en prensa, hace más de 10 años estamos diciendo, esto no es una situación que se hayan inventado los sindicatos, las colas en las puertas se ven. Lo que repercute directamente en la atención a la ciudadanía, reclaman además que no se haya actualizado la relación de puestos de trabajo a, por ejemplo, el aumento de la población. La sobrecarga no hace atractivos los puestos, el tener niveles de clasificación de direcciones provinciales en un B3 no hace niveles ni que cobren una cantidad que tú digas es atractivo. Un funcionariado asegura los sindicatos comprometido con su gestión, pero que se encuentra agotado y saturado. Un funcionariado asegura los sindicatos comprometido con su gestión, pero que se encuentra agotado.